El ABC de Seguridad y Salud en el Trabajo en las entidades públicas. Hoy presentamos los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son documentos que contienen la recopilación de datos que constituyen una fuente valiosa de información en materia de seguridad y salud en el trabajo, los cuales sirven para la toma de decisiones de los actores sociolaborales respecto a la adopción de medidas preventivas de riesgos laborales. Estos pueden llevarse por separado o en un solo libro, tanto en físico como en un registro electrónico, tal como se detalla a continuación. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deban constar la investigación y las medidas correctivas. Registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Registro de estadísticas de seguridad y salud. Registro de equipos de seguridad o emergencia. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Y por último, registro de auditorías. Trabajemos juntos por la seguridad y salud en el trabajo. Para más información, búscanos en la sección Campañas de www.gob.p.com. Clash Servir Compunche Perú. Gobierno del Perú.